La credibilidad de los políticos es baja, aproximadamente el 50% de las personas con matices, algunos mejor, otros peor, no creen en que se puedan cumplir las principales promesas de campaña. En este punto hay que tener en cuenta lo que es muy importante, que es que hay un 22% de personas en Argentina que no vota, aunque tendría que hacerlo, y entre un 3 y un 6 que vota en blanco. Cuando uno encuesta en la calle, encuesta a todos, entonces que la credibilidad no se haya dado bajo al respecto del cumplimiento de las propuestas también guarda relación con que hay personas que tienen tan baja credibilidad del sistema que ni van a votar. Daría la sensación que hay gente que va a votar con algún grado de resignación, que aunque no les quiera mucho es la opción que tengo para votar y esto indicaría que la crisis de 2001 y el deterioro de la clase dirigente, aquel famoso que se vayan todos, si bien es cierto que se redujo, todavía está latente en algunos sectores de la sociedad. La gente cree que la pobreza no puede haber desaparecido, como indicarían algunos datos de las provincias, y además cree que en algunos aspectos el país está peor que como lo recibió Cristina Fernández en el 2007, y hay otros en cambio que consideran que en algunas cosas está mejor y otras peor. Nos encontramos con distintas sorpresas, algunas referidas a la credibilidad del proceso y otras al cumplimiento que los candidatos darían a lo que proponen. El 58% de las personas cree que hubo fraude en Tucumán y de ese 58%, el 80% piensa que esto no es un fenómeno tucumano, quizás con matices, con distintas intensidades, con distintos volúmenes, pero que esto es algo que no solo pasa en Tucumán, sino que pasa en otros distritos electorales.